Yo llego a mi casa, llego a la casa, yo hasta vendré a mi casa, había un poquito de problemas para venir este año, había el águila mismo, no quería que viniera, pero como se lo digo a ellos, acá siempre me han recibido con la puerta abierta, yo le agradezco mucho el apoyo, de toda la afición que he tenido en el curso de los cuatro años, entonces se me haría muy feo no haber venido este año, y no, vengo con más ánimo, vengo con más entusiasmo de hacer las cosas mejor, y de darle a esta gente, sí, le daré a esta gente, a esta afición, ese es el gran título, que realmente lo confirmaría como el número uno de la liga. ¿Tú lo más? Pedro, eres el marido del momento, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, a veces las cosas no son de una persona, hay un gran trabajo atrás, gracias a Dios, he sido muy bendecido este año, pero también por la gente que Dios me ha puesto en mi camino, como los directivos, como los jugadores, la verdad que aquí como en San Andrés, como en Veracruz, he tenido un grupo de muchachos extraordinariamente buenos, como deportivamente, como seres humanos, que hacemos un gran equipo, tengo grandes técnicos, grandes boxeos en todas las áreas, y toda esa gente que me rodea, que nos rodeamos, es lo que ha sido resultado de todos estos triunfos que hemos tenido. ¿Tú no hay para el campeón otra vez? No, aquí no hay otra, se busca eso, y se lo digo con lo más honestidad, la verdad que no es por pecar de soberbio, es la verdad que se busca eso, el equipo está hecho para eso, la afición se merece eso, entonces nosotros no podemos nada más que pensar en eso. La afición espera un triunfo mañana y con un gran equipo, contra un gran equipo. Sí, no, no, ojalá primeramente Dios nos dé el resultado, vamos contra nuestro rival, yo creo que mucha gente lo ha mencionado que es el clásico, yo creo que así es, ya Jalapa y nosotros es un clásico, es una guerra deportiva, claro, y yo creo que a través de todos estos años se ha manifestado así, y mira, empieza la liga así, yo creo que sería darle una gran satisfacción a nuestra gente mañana dándole triunfo. Pedro, ¿cuál será la mayor fortaleza de brujos en esta temporada? Yo creo que como siempre, la mayor fortaleza de nosotros es el espíritu de compañerismo, de la relación que se tiene con la afición, todo eso nos hace muy fuertes acá y donde quiera que vayamos a jugar, sabemos que en cada línea tenemos buenos peloteros, pero creo que eso es lo que nos hace más fuertes. Gracias. 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 Gracias.